Para mi cantautora, para el Perú y así la ingurrina, para la chiquita más bonita ¡Vamos Gaby la vuelvo! No sufras, no sufras por mi amor, sé de esas lágrimas que tienes No sufras, no sufras por mi amor, creo que es demasiado tarde No sufras, no sufras por favor, sé de esas lágrimas que tienes No sufras, no sufras por mi amor, creo que es demasiado tarde Es que mi corazón de otro amor ya se enamoró, culpa bien eres tú para haberme dejado mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Esmeralda de los Andes! ¡Así, así! No sufras, no sufras por mi amor, se te han de hacer lágrimas que tienes. No sufras, no sufras por mi amor, creo que demasiado tarde. No sufras, no sufras por favor, se te han de hacer lágrimas que tienes. No sufras, no sufras por mi amor, creo que demasiado tarde. Es que mi corazón de otro amor ya se enamoró, culpa bien eres tú para haberme dejado muy sola. Es que mi corazón de otro amor ya se enamoró, culpa bien eres tú para haberme dejado muy sola. Tienes que entender que ya se acabó la llama de aquel gran amor. Tienes que entender que ya se acabó, perdona si te hago daño. Tienes que entender que ya se acabó, perdona si te hago daño. Tienes que entender que ya se acabó, tienes que entender que ya se acabó, perdona si te hago daño. Pura corazón, puro corazón, puro corazón, ¿dónde está la gente chévere de Huerta? Oiga la guerra, meia. ¡Sacachicha! ¡Anderito Escalante!